Elemental y la escuadra, martenina, de la puta, de la puta, putacuada It's la motherfucking, it's the motherfucking, it's the motherfucking, it's the motherfucking flow Ya, 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 ya Alza la mano y la frente viene en alto Llega la escuadra y esto es un puto asalto El descuadre comenzó, vacía en sus vasos Que llego con Tito y le ponemos pinacho Oiga suéltela que la quiero partirla No sea mal pensado pero es la pista Haré que fluya este MC No sea así que con color alto y nos ponemos a tono here Soy un exponente de los que nos olvidan Porque pongo el arma en cada melodía Destruyo con pase a diario en mi vida Soy elemental y aquí dejo mi vuelta Mueren cuando llegan se ven Se amagan como fieles Se agrupan y no pueden entren Conservo el level con más y más niveles Con rabi y menos tele Por más que alumbre el hielo no puedes con estos trenes La mafia y la escuadra te duelen Y con hipoclones son moledores de sienes Tú pa' que vienes y no vienes Estoy al lado de los andes con flow incomparable Con grandes rappers y amistades Yo sigo en mis planes de simple masacrar Sample en mis ciudades con mis canes Pasa y dale y chela sale Más que sale todos los lugares Pasa y dale suena los bares con el metales Cuando les da aparición de microphone Y al mano desquicio cuando el pulso se acelera Hoy derramo yo esta tinta como bomba pa' la guerra Maldito hijo de perra vengo a romper cadena Liberar esta condena de por vida en mis estrellas Si me esperan no me esperen Yo se lo que sucede Voy tranquilo esperando a que alguno se supere Tu familia si que puede romper vista Vista artista buena vista Buen estilo así lo vivo y aquí esta Y nada que decir es que la cuadra tiene sed Enchirra dos de ese con el puto da usted Represento a la escuela que en su suela trae secuelas Si no fuera verdadera no existieran esta era Nací pa' esto Para crear, para narrar, para escribir cada texto 24 horas pura mierda tu cerebro Somos el descontento Somos esa placa directo a tu cerebro Deformamos lo otro con cada texto Háblanos de algo que no hayamos vivido Háblanos de algo que nos interese No tanto la vi que habio Todos se creen hardcore, todos se creen psycho Pero el escenario lo escupe ya lo tiene olvidado Pa' no volarán pa' todos lados La P y P dice elementales una y otra vez Así que la hace constante danza incomparable Sobra la euforia pa'l descanse No hay pistas que nos amance Sobra la supremacía para el avance Neuronas dispersas se disparcen Como yocula por toda parte no hay descarte ¿Quieres tu pase? No lo tendrás ni con derrape Tiendes en tu mate Con cuantos litros se caten Ni con debate lo remate No entiendes eso para el rescate Cuando su cerebro se destable No habrá mi ramp que lo respalte Las siete vienen a llevarte hasta por parte Cuando los tilos se reparten El negocio brilla no vayas a atraparte Seguimos nuestras vidas en ceremonias elegantes Sumo bebidas micro pa'l antecesión Y con familiares adavantes Y 때도 enным Y entiendes en un BMW Я Yo 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 Este madafuckin' flow ya Este madafuckin' Este madafuckin' Este madafuckin' flow ya Ya Este madafuckin' Este madafuckin' Este madafuckin' Este madafuckin' Gracias.